¿Es un retroceso para los futbolistas mexicanos que de Europa regresan a la Liga MX? Yo creo que podemos hablar, si no de un retroceso, sí de un tope y de una realidad. La mayoría de los que se están regresando lo hacen sin haber tocado el techo, sin haber llegado a una altura de un gran triunfo en el fútbol europeo, habiendo probado suerte en algunos clubes, habiendo quizá alguno de ellos obtenido algún título, pero sin ser figuras de élite. Y creo que volver al fútbol mexicano nos debe poner en una realidad. Queremos que la selección triunfe y tenemos jugadores que mientras están allá no son totalmente exitosos ni titulares indiscutibles, por lo menos no en ligas importantes, y luego terminan por no ser deseados por ningún club y regresan al fútbol mexicano. El intento es válido, el esfuerzo se reconoce, pero debe ser una radiografía del real nivel que tienen los jugadores y que por consecuencia tendrá la selección mexicana. Yo tal vez no le pondría la palabra fracaso al ser repatriados a algunos de estos jugadores, pero sí pensaría que es ubicar en una realidad al futbolista mexicano dentro del panorama internacional. ¿Usted qué opina? Vamos a comentarlo en esta publicación. Y quiero aprovechar para recordarle que viene a Villiers Pool en el mes de marzo el gran torneo internacional abierto de bola 9 y bola 10. Se puede inscribir para participar o separe la fecha para que vaya a ver a los mejores villaristas de México y de muchos países del mundo que se dan cita aquí como cada año. Entra a la página de Facebook de Villiers Pool, obtenga más información, separe la fecha, inscríbase para participar y ahí nos vemos. Todos al pool, puros amigos.